Ya la sacaron, ya la sacaron, ya la sacaron. Dele, aquí hay va, haga fuerte que yo empujo. Estaban las experiencias inspiradoras del programa Todos Aprender, en la visita a la vereda La Holanda, donde cuatro de nuestros seis carros que estuvimos los maestros se nos enterraban en estos pasos tan tremendos que tenemos en esta vereda. Aquí es donde vemos el esfuerzo con que los maestros unitarios de cada una de las sedes del Agustín Nieto tienen que exponer sus vidas y sus vehículos para llegar a cumplir con la labor diaria. Pedimos a quien corresponda que colabore, para que por lo menos mejoren estas vías de acceso a estas instituciones. Este es el diario quehacer de nuestros maestros, a los cuales acompaño y admiro por su valentía de ser maestros y ser cada día mejores maestros. ¡Véncala! ¡Ahí cae, ahí cae el calor de ahí! ¡No, no, 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 ahí cae el calor de ahí, ya metí ahí, mételo ahí, caluría acá. Pero el otro carrito, tocaría que le dieran al reverdo. ¡Oh, Linda! ¿Cuál otro? ¡Oh, Linda! Sabes que la acomodó el carrito suyo para llevar a tener el mío. ¡O la jala usted! ¡No, no, 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 no!